de ahí que los comisionados para ese trabajo rindieron un informe que se conoció este jueves integran la comisión Reinaldo Pared Pérez, José Ignacio Paliza, Jean Alain Rodríguez, Flavio Darío Espinal y Franz Soto se decidió continuar con el trabajo, el consejo decidió con las modificaciones, observaciones que le hicieron al trabajo que hizo la comisión el consejo decidió que se adaptara a esas recomendaciones el reglamento de evaluación y para esos fines se designó la misma comisión a terminar de concluir el proyecto de reglamento de evaluación Pautaron para el miércoles 16 de enero el próximo encuentro donde presentarán el reglamento aunque la comisión debe tenerlo listo este lunes Se leyó artículo por artículo, se discutió todo, un rico debate donde tal vez porque enero, tal vez porque siempre ha sido así mucha cordialidad Fuera del salón y como siempre los miembros de la oposición dejaron salir sus inquietudes y diferencias José Ignacio Paliza y Josefa Castillo condicionan su participación en las reuniones próximas a que las entrevistas a los aspirantes se hagan de manera pública Por lo menos la fase de las entrevistas tienen que ser públicas A Dios gracias en el desarrollo de la conversación de hoy se ha entendido de alguna manera el peso de nuestras ponciones Los jueces, vamos a decir, de la Suprema Corte de Justicia no cuentan con evaluación de desempeño Si los jueces de corte Con esta primera reunión los miembros del Consejo de la Magistratura inician la ruta hasta concluir con la elección de 12 jueces que integrarán parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Arely Ceballos, Informativos Teleantillas